Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que podéis suscribiros que es totalmente gratuito, y si activáis la campanita, os avisará cuando publique un vídeo. Vamos con la noticia. La última decepción familiar de Ana Obregón antes de dar las campanadas. La presentadora ha tomado una tajante decisión tras lo sucedido para despedir uno de los peores años de su vida. Ana Obregón va a ser hoy una de las presentadoras que despida el año en la Puerta del Sol. Junto a los morancos, la artista va a ser la encargada de dar las campanadas en la cadena pública. Pero durante estos días, una noticia le ha desviado la atención de su gran noche. Carolina Monge, la expareja de su hijo Alés Lecchio, ha rehecho su vida y ha anunciado su compromiso con Alex Lopera, su nueva pareja, empresario y es el co y cofundador de Verse y Mundimoto. La joven fue la encargada de dar la noticia a través de su cuenta de Instagram y en cuestión de minutos corrió, como la pólvora. La diseñadora de moda fue la pareja de Alés Lecchio hasta que falleció a causa de un cáncer el pasado 2020. Ahora, casi tres años después, Carolina Monge ha vuelto a encontrar el amor, y va a pasar por el altar junto al hombre que le ha devuelto la ilusión. Ana Obregón, tras saltar la noticia, ha tomado una drástica decisión y ha dejado de seguir a la joven en Instagram. Parece ser que a la presentadora no le ha sentado nada bien que Carolina Monge haya rehecho su vida tan rápido, y ha cortado por lo sano, no queriendo saber nada de la feliz noticia. Ana Obregón aún no ha superado la muerte de su hijo y lleva sumida en la tristeza de ese trágico día, y no podría entender que la novia de Alés Lecchio haya pasado página tan pronto. Aún así, la colaboradora no ha dejado de seguirla en su cuenta oficial de trabajo, dedicada a publicar todos sus diseños de ropa. Mientras tanto, Carolina Monge está muy feliz por la buena noticia y está celebrando su compromiso por todo lo alto, junto a sus amigos y seres queridos. Tanto la joven como Ana Obregón se mantuvieron muy unidas a lo largo de toda la enfermedad y fallecimiento de Alés Lecchio, pero parece ser que esta relación ha llegado a su fin. ¿Invitará a la boda a la presentadora a pesar de cualquier conflicto? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.